amigos pues un paseo más que pueden hacer aquí el mazatlán es el catamás banda se viene aquí a playa sur ahí están los números de teléfono como pueden ver en el vídeo y ahí en la taquilla compran su boletito el boletito sale como 800 pesitos y se van a dar la vuelta tres horas con banda un paseo por la bahía en el playa sur ese que estamos viendo ahí ese catamaran aquí vemos que mucha gente está haciendo fila ya están listos para entrar son tres horas de banda con barra libre cerveza nacional y vodka tequila y ron ya saben vienen directamente aquí a la taquilla y se lo dan en 800 pesitos dicen que vienen de parte antonio se sueltan tal vez y hasta se los dejen más baratos ustedes mencionen y ante una promoción especial como se pueden dar cuenta amigos este es uno de los paseos más buscados aquí el mazatlán todos los fines de semana lo pueden encontrar viernes sábado y domingo hay ocasiones que los domingos no pero por eso ahí están los números de teléfono que pueden llamar preguntan y pueden reservar con tiempo que es de hecho lo mejor reservar con anticipación ya toda la gente está subiendo al catamarán playa sur jajaja estamos nosotros también hay que pasarla chidote y a disfrutar de una gran fiesta y 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 No sirve igual, es necesario que tú de la pambora Pues cantar un pulgón al ser, cantar un pulgón al ser Cantar un pulgón al ser, cantar un pulgón al ser Que el pegue su puro corazón, a decirle a mi canto a la montaña Y este varón se escucha en la ciudad Ay, qué bonito, la solencia del río Ay, qué bonito, no vienes como te dar Aunque es un pobre, se sienta bien a Dios Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy Jorgeño, vacío aquí mi bebé Y si me mando, ya me voy a encantar Este es el de todos, ustedes son orgullos ¿Se hacen? El gran orgullo ¡Ese es el de todos! ¡Vamos a entrar sin abajo, va! Mi piel me lo quita Solo hay gente, me lo quita mi buzo Me lavarme chaparrita, chiquita, un tope de hueso Me lavarme chaparrita, chiquita, un tope de hueso Me lavarme chaparrita, chiquita, chiquita, chiquita Te amo a mi piso Y yo voy a pisar Te amo a mi piso Y yo voy a pisar 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 Esta es la fiesta que se vive en Catamarapa y Azul, señores Con hora inicial, por supuesto no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya saben amigos, es el Kata más banda. Aquí va pasando exactamente el faro. Por allá está una cueva. Esa es la cueva del pirata. Y esta es la cueva del diablo, amigos. Esta es la verdadera cueva del diablo. Dicen que ahí ya han entrado personas y ya no han salido. Otros que se han metido en lanchitas y la marejada los golpea. Es algo peligroso. Y allá arriba está el mirador de cristal. Ya saben, este paseo cuesta 800 pesos. Y ustedes pueden disfrutar de todo esto. Laавливadio de la Lucha y la S. Encuentro! Cortar, aquí va. El maíz, 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 Paísa. El maíz, Paísa, Cancera, Un lugar libre. Y por robo al cerroyón. No. Y a Smaras y una pesada en los pirata, y cuando que vaya a la deportación. Hay una pescara queskyla con la gente y su perro y viva la pasada... Este paseo es un saludo. Música Chequen que belleza Mazatlán Lo mas importante amigos, aparte de la banda también hay música de todo Como se pueden dar cuenta, algunos de ellos los atardeceron y se digan ¡Ay Matallosa! ¿Quién la quiere mi hija? Que me ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder ¡Ay Matallosa! 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 Se lloran, Alex se me afirma, que no quiero arreglar. Trump, 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 Trump. You understand it. ¡Fuego! 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 Muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplóquenlo, aplóquenlo!